Ya me cansé de ti No vengas más Vete por favor No quiero verte más Ya ves que me lastimas más He suplicado, te he rogado No te hagas daño a mi corazón Si yo te quise Y eso es verdad Pero ya no Su amor no lo sé Pero ya no Su amor no lo sé Y eso es para ti Perú Regarde Baray La Nueva Nueva Clave azul César Chávez Mirá amigo Feliz cumpleaños Jaimito Llanes César Chávez Ya me cansé de ti Ya me cansé de ti No vuelvas más Vete por favor No quiero verte más sentencia Ya ves que me lastimas más He suplicado, te he rogado No le hagas daño a mi corazón Fíjate que te quise Y eso es verdad Pero ya no Soporto tu profes Pero ya no Soporto tu profes Es suplicado, te he rogado No le hagas daño No le hagas daño A mi corazón Si yo te quise Y eso es verdad Pero ya no Soporto tu profes Pero ya no Soporto tu profes Vamos a hablar Una temblorosa Buena temblorosa Salor Nadie voy a hacer Vamos a la equipa ¡Gracias!